¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está los brazos izquierdos! 4x4, vamos a presionar. 4x4, vamos a presionar. 1x5, 1x5. 1x5, 2x5. 4x5, 2x5. 4x5, 2x5. 4x5, 2x5. 4x5, 2x5. 1x5, 2x5. 1x5, 2x5. 1x5, 3x5. 1x5, 3x5. Bien asentados, ahí en un cuartito. 2x5, 2x5. 1x5, 5x6. 1x5, 5x5. 1x5, 6x5. 3x5. 1x5. 2x5. 1x5. 1x5. Ahí, ahí, ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!